Música Tres trabajadores muertos por disparos de la policía y más de 100 heridos, de ellos 45 de bala. Este es el trágico primer resultado, que aumentará días después de lo ocurrido el 3 de marzo, miércoles de ceniza, en Vitoria. A las 5 de esa tarde, unos 5.000 trabajadores en huelga se aprietan en el interior de la iglesia de San Francisco de Achís para celebrar una asamblea plenaria que hace el número 241 desde que comenzó el conflicto en enero. Una treintena de policías acordona la salida de la iglesia. Detrás de los policías, otros 3 o 4.000 trabajadores que no han cabido materialmente en el interior del templo y que se han concentrado en sus inmediaciones, rodean a su vez el dispositivo policial. Procedan a desalojar a la iglesia, a cambio. De acuerdo, si no, a palos, cambio. Está, respeta del tío, respeta del tío. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que operar a las armas. Sacarlos como sea, cambio. De repente, la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera tres días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Y nos quedamos dentro. Entonces, entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas. Yo no sé, eran 10 o 12. La gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces, empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. La noticia llega inmediatamente al gobierno, que está en una reunión de la comisión mixta examinando el borrador del proyecto de ley de asociación política. El ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, ha salido esa misma mañana hacia Alemania.